bienvenidos amigos del canal bueno como sabréis el otro día alba la hija de mila chimene entró en directo y le dijo una serie de cosas a jorge javier que era el presentador en aquel momento y bueno hizo unas críticas tanto a lecturas como a él como a la sálvame de las cosas que se han ido publicando y diciendo de su madre que si la herencia que si no era verdad que si eso no es así como que se están inventando las cosas y él queda un poco como retratado no dicho esto jorge javier evidentemente pues entre comillas digamos que ya está vetado para hablar de mila chimene en esos términos no es decir usarla para dar pena como que ya no puede no lo ha hecho en algunos blogs para intentar vender más revistas pero en esta ocasión pues ya está un poco como vetado para poder hablar de mila chimene tal y como está el asunto ahora mismo no no quiere que otra vez vuelva en directo a llamar la hija de mila para que lo ponga verde no en este caso pero bueno no contento con eso de que siempre le está llamando a antonio había el penas y está deseando de que se le ponga ese mote en la wikipedia cosa que a él le ponen el cuentista todavía a día de hoy le siguen poniendo el cuentista bueno pues ha sacado un artículo hablando de su perro y intentar dándonos lástima no ya ve que nos importará la vida de su perro al resto de los mortales no pero bueno él ha querido hablar sobre él no dice según el veterinario travis debería haber fallecido ya pero sigue viviendo como un rey a ver yo con estas cosas que flipo no es decir insisto hacer un blog sobre tu perro yo sé que a ti te harán mucha ilusión no pero no no sea la gente que lo sigue y lo y no sé le interesará no sé no sé dejar en comentarios si os gusta que hable de su perro según los cálculos del veterinario travis se debería haber fallecido ya pero el ajeno a los malos augurio sigue viviendo como un rey está escuálido se le marca los huesos pero no será por no comer porque la costumbre de estar pidiendo continuamente no se le ha ido en ningún momento no hace muchos días la señora que trabaja en casa se presentó en mi habitación con la cara descompuesta se han llevado a travis al veterinario se ha desplomado mientras le dábamos su medicina yo pensé inmediatamente en cártago que se lo llevaron una mañana porque lo veía regular y ya no volvió me imagino que será otro de los perros pero travis volvió y lo primero que hizo fue venir corriendo al comedor para que le diera una porción de lo que estuviera comiendo y yo no pude resistirme claro porque cada vez que le miro a los ojos pienso que el tiempo corre en su contra y en el mío y lo colmo a besos y capricho a ver yo lo que creo con este artículo que tampoco voy a leer mucho más es que creo que está intentando dar pena no sabe no sabía qué escribir porque claro hasta del tema muy turbio de aquí en crítico ahora el otro día crítico a tamara falcó y le cayó la del tigre es decir cada uno puede tener el dinero que quiera o cada uno puede tener que quiera o que se haya ganado no o cada uno puede votar al partido político que quiera en este caso tamara falcó se está metiendo con ella por el tema político no cada uno vota el partido que le da la gana no igual que tú votas al psoe pues otro puede votar también al pp al psoe al que sea no la cuestión creo que intenta dar pena y dice bueno qué tema de qué tema hablo que no sea polémico y que no solamente calme un poco la toxicidad que estamos creando sino que pueda ganarme un poco de adeptos no pues en este caso se le ha ocurrido de hablar de algo que bueno hay un sector de la sociedad que puede unir puede unir empatizar con él que es que el tema de los perros no quien no tiene un perro en casa yo no vale yo no no soy el mejor ejemplo no tengo pero tengo un conejito pero bueno él tiene un perro bueno varios no y claro quien no tiene un perro en casa quien no tiene un amigo un familiar en tu calle a lo mejor hay de 20 casas más de la mitad tienen algún perro no entonces claro quieras que no esto hace que haya escogido un tema en el cual bueno al se ablande un poco el corazón de la gente no hablando del tema del perro tal lo mal que lo está pasando con las medicinas que le queda poco tiempo y así pues quieras que no es un tema recurrente para poder calmar un poquito las aguas y encima para colmo pues si puede llevarse alguien para su terreno pues se lo lleva no porque ya sabéis que cuando alguien ha sufrido o ha pasado por algo parecido la gente empatiza y como que te ve de otra manera no hay que ver qué corazón tiene que le gustan los animales le gustan los perros no pero bueno todo lo veo yo como una estrategia para dar pena para vender e intentar empatizar me gustaría que dejase vuestro comentario que os parece a vosotros el artículo y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo y